La verdad es que nunca me imaginé que me asaltaran, hija. Viejo, yo te lo advertí. Si en la tele dicen que la inseguridad está en la orden del día. Pero no entiendo. Si nosotros no le hacemos mal a nada. No, claro que no, viejo. Oye, ¿no quieres que nos regresemos a la casa para que descanses un rato más? No, no, mi hijita, yo ya me siento mejor. Mañana mismo vuelvo a la tienda. ¿Tenemos que preguntar? Bueno. ¡Papá, y ese bastón! Ahora mismo iba a haberlos a mi fin hasta que te acuerdes de nosotros. Ay, mamita, no te enojes conmigo. He estado trabajando a doble turno. De veras no he tenido tiempo de nada. No mientas, Ruth. Sabemos que te fuiste a Acapulco y que tu hijo te importa un comino. ¿Acapulco? Ay, papá, yo no he ido a Acapulco en años. Y de Ángel, por favor, no quiero ni hablar. Eso me duele, me duele mucho. Tu hijo es un chacho excelente y tú lo rechazas. ¿Cómo has cambiado, hija? Qué pena que tengas el corazón tan duro. Nunca nos imaginamos que fueras así. Mamá, ¿de qué me estás hablando? La última vez Ángel se portó muy mal conmigo, mamá. Yo no puedo permitir que Ángel haga lo que se le dé la gana y me grite, me hable, me diga... Basta de justificaciones. Y tienes perdón de Dios, hija. Mamá, Brusela. Ya no quiero hablar con esa muchacha. ¿Mamá? ¿Mamá? No, 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 no. No, 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 no. Estoy pensando que ese muchacho me quiere mucho, mi hija. Creo que le dolió lo que me hicieron esos infelices. Y quiere vengarse. Ay, Dios mío. A mí eso me da mucho miedo. No te asustes. ¿Sabes? Ay, cuidado. No, 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 tranquila, me la voy a llevar y... y la voy a tirar por alguna coladera por ahí. No va a pasar nada, mi vida. Ay, Diosito nos va a cuidar a nuestro nieto. Tan buen muchacho, mi angelito. Así es, mi vida. Ya me voy. Que la Virgen te acompañe. Andele. Dios. Y me pegó, mamá. Ay, Dios mío. Por eso lo corrí. Yo no sabía que estaba aquí con ustedes porque no quería venir. Pensé que se había ido con su padre o con su maldita pandilla. Pero si él me dijo que iba todos los días a verte, que hasta flores te llevaba, pero que tú lo rechazabas. Sabes que yo nunca te he mentido, mamá. No, hija, no. No lo haría. Menos a estas alturas. Jamás fue a verme. Qué barbaridad. Me engañó. ¿Sabes qué? Ahora que me acuerdo, tenía un polvo en unos papelitos. Él me dijo que era talco que para el olor de los pies, que para los zapatos. Pero mira, la duda la tenía. Me la guardé. Pero en el fondo sabía que no era eso. Sí, mamá. Cedro. Oh, Dios mío. Yo no quise decirles porque no quise preocuparnos. Ya ves que mi papá tiene la presión muy alta. Pero él tiene que saberlo porque hoy encontré una pistola debajo de la almohada de Ángel. Hay que decirle todo esto. No puede quedar así sin saberlo. Sí, mamá. Sí creo que es lo mejor. Mi novio quiso llevarlo conmigo a una terapia juvenil para ayudarlo. ¿Y qué pasó? Pues por eso fue problema, mamá. Pero Ángel, a mi papá lo quiere mucho y tal vez a él sí le haga caso. Vámonos a la tienda, hija. Tu papá tiene que enterarse de todo esto. Claro que sí, mamá. Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hijito, ¿por qué? ¡Alguien, por favor! ¡Alguien ayuden! ¡Alguien, por favor! ¡Alguien no! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Alguien debe haberme convencido! ¡Hijito, no! ¡Hijito, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!